El auge del arte propicia su propio declive Aborrezco la música hecha solo por business El verdadero artista comparte lo que vive La mano que se mutila cada vez que escribe Ahora todo requiere títulos, amplia formación Pero el título es uno y en el contenido está la información Todo lo que escribamos ya se escribió No dejamos más que notas a pie de página de Platón Rodeado de tanta gente de mentalidad inmóvil Más o menos desde que tuvieron su primer móvil No concluyen nada, todo premisas dadas a priori Los desmiento más fácil de lo que se corta una lioli No todo el que cocina aspira a gourmet Pero ningún perro sobrevive a un gran buffet Viven y desviven para que les den gumets Con tantos aros en la cara y aparecen un queso gruyere Formen dos grupos, los mediocres a ese lado Y me quedé solo antes siquiera haber terminado Una sociedad que vapulea al que ha destacado Pensará que la democracia es el sistema menos malo Porque nadie teme realmente a la realidad Solamente les asusta su propio criterio Despertad, no hay amigos ni enemigos de la verdad Solo intereses que circulan de por medio El tonto solo copia, son todo fotocopias Mongolos que del coco no les surgen ideas propias Estar solos en el globo les agobia Sus redes son un inodoro para quien les odia Nadie que no lo sienta expresa su recelo Por eso el odio es el sentimiento más sincero El desprecio se dirige para los que emanan Falta de respeto contra aquello que otros aman La conquista por la libertad es el mayor objetivo Pero de nada sirve si no trae fines constructivos A veces somos más libres en ambientes constrictivos Porque el libre albedrío te vuelve esclavo de tus instintos Solo soy una mota de polvo consciente en la galaxia Reuniendo la sabia de las personas más sabias Los que ahora me juzgan solo pueden darme gracia Porque solo tras mi ida podrán valorar la autaxia Formen dos grupos, los mediocres a ese lado Y me quedé solo antes siquiera haber terminado Una sociedad que papulea al que ha destacado Pensará que la democracia es el sistema menos malo Porque nadie teme realmente a la realidad Solamente les asusta su propio criterio Despertad, no hay amigos ni enemigos de la verdad Solo intereses que circulan de por medio Ya, ya, esto ha sido autaxia Eliminando el tedio con gracia Porque solo sin medios puede surgir la magia Ya, 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 ya